En la continuidad de Power y por supuesto seguimos en el autódromo en este evento organizado por Renault Sport en la presentación del nuevo Renault Fluence GT, estoy con quien es gerente comercial de este lugar en el que prácticamente nos hemos criado automovilísticamente hablando y es el autódromo de la ciudad de Buenos Aires Gustavo Ronquetti, te doy la bienvenida en Power y quiero que me cuentes un poquito cuál es la situación del autódromo hoy. Hay rumores de todo tipo, desde que le sacaron la concesión, desde que está clausurado, que la parte que va del Curbón del 9 para allá, todo lo que es el lago y el zaroto no existe más y van a construir cosas. Ponenos un poquito en claro cuál es la situación del autódromo hoy porque hay muchísima gente, lo leo en las redes sociales todos los días, muy preocupada al respecto y me incluyo. Bueno, te comento, antes que nada un saludo para toda tu audiencia y en síntesis vamos a tratar de resumirlo porque es un proceso que lleva ya un año y medio. La ciudad de Buenos Aires decidió poner en valor el autódromo que le pertenece, el inmueble autódromo de Buenos Aires, le pertenece a la ciudad. De esa manera y en concordancia con los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a hacer en Parque Roca detrás nuestro, después se puede mostrar, básicamente el objetivo es poner en valor al autódromo para recibir categorías internacionales y nacionales. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Por un lado, se necesita una ley porque el objetivo es dar en concesión por un periodo de 30 años el autódromo haciendo una inversión de aproximadamente 30 a 40 millones de dólares que es el objetivo que está contenido en el Master Plan de la ciudad y a partir de ahí llamar a una licitación. Dicho esto, hace dos semanas se presentó en la legislatura un proyecto de ley, obviamente iniciado por el PRO, el oficialismo dentro de la ciudad que acaba de retener el Poder Ejecutivo y necesita, es una ley de doble lectura, es decir, tiene que pasar dos veces por el recinto y obtener el 60% de los votos ambas veces, lo cual demora aproximadamente un año y medio a dos años. Pasado ese lapso, hay que llamar a una licitación y obviamente esa licitación tiene que tener oferentes para lo cual entregar después el autódromo para ser puesto en valor. Entonces, sintetizando por los próximos, si querés, año y medio, a dos años no debería haber novedades, vamos a seguir, o sea, ACBA, Sociedad Anónima, concesionario del autódromo, hoy a cargo en este periodo de transición de seguir explotando comercialmente y operativamente el autódromo para lo cual tiene derechos y obligaciones. El derecho de explotarlo comercialmente, obligaciones de invertir y mantenerlo operativo y de pagar un canon de explotación. Bueno, sintetizado eso, no hay ningún fantasma, hay rumores de que va a estar cerrado dos años, tal vez esté cerrado dos años cuando hagan las obras de infraestructura, no digo dos años, pero tal vez seis meses, etcétera, sea una repavimentación general, etcétera. Pero bueno... Estamos hablando de acá a dos años mínimos. A dos años, alrededor del 2016, 2017, así que bueno, fines del 2016, 2017. Así que dicho eso, como te decía, hay que ahuyentar de alguna manera fantasmas y seguir trabajando para aquel que opera con el autódromo, ya sea distintas compañías, categorías, etcétera, no cambia nada. Y para la ciudad cambia que puede disponer del predio, por eso este proyecto de ley y este llamado posterior a licitación, lo cual hace que ojalá esté en valor como merece el autódromo. Así que por eso, de alguna manera, nosotros apoyamos y vamos a seguir trabajando para sostener el autódromo, para mantenerlo y para tener todas las categorías que deben venir. Este año, es verdad, no han venido las grandes categorías, como comentábamos recién, el TC, el SuperTC 2000. Pero bueno, se ha dado en un año electoral donde todos saben que las categorías cobran, es decir, de gobiernos provinciales, normalmente cuando llevan fechas al interior del país. En este caso, hemos ido al gobierno de la ciudad y debido al proceso eleccionario y es un año muy difícil a nivel presupuestario, no hemos tenido la posibilidad de, digamos, llegar a una negociación satisfactoria con estas categorías. Así que lo estamos proponiendo para el 2016. Concretamente, el autódromo no está clausurado, concretamente el autódromo va a seguir funcionando como está ahora, por lo menos por un año y medio o dos más. Concretamente, ustedes han dejado de ser concesionarios para ser permisionarios. Sí, eso es un tecnicismo, pero es así, pero para, como te decía, para el que opera habitualmente con el autódromo, ACPA, Sociedad Anónima, va a seguir, digamos, operando el predio. Así que no cambia nada hacia terceros, pero sí, de fondo, y vuelvo a repetir, esto integra un master plan de la ciudad para la zona sur, que implica la realización de los Juegos Olímpicos para la Juventud en Parque Roca y aledaños. Y para esa época, digamos, año 2018, debería el autódromo ya estar en un nivel de puesta en valor similar a lo que es un Juego Olímpico Internacional. Vos, como conocedor del negocio, de la operación de autódromos, ¿ves la posibilidad de que aparezca un inversor que ponga 30 millones de dólares y que ese inversor no sea el Estado? Mirá, yo te diría que es difícil, pero siempre hay grupos que, más allá de buscar la rentabilidad, persiguen a lo mejor, a través de tener el autódromo de Buenos Aires, comparar la historia del automovilismo argentino, desde que se inauguró en 1952, en época de Fangio y Froelán González, cuando triunfaban en el exterior. Y bueno, tal vez haya interés por parte de grupos internacionales que, como te decía, buscan imagen, buscan presencia para realizar distintas competencias. Y hoy te diría que un autódromo moderno, y lo vemos acá en el Galvez también, más que carreras automovilísticas, que es su fuerte, su corazón, también es el eje de toda la industria automotriz para lo que es test drive de productos, capacitación comercial a vendedores, logística, que tenemos un polo logístico, también ya estamos desarrollando una escuela de formación de preparadores en mecánica de competición. Bueno, hay distintas, digamos, unidades de negocio que contribuyen para sostener el autódromo, que si fuera solo por lo deportivo, no se sostendría. Vos bien sabés que hay autódromos, vamos a citar, Termas de Riondo, Neuquén, Toái, Posadas, etcétera, que, bueno, Entre Ríos, ¿no? Concordia, Concepción del Uruguay, que se han hecho con recursos públicos, de todos nosotros, y que realmente tienen una fecha al año, donde encima no ganan dinero, porque van las grandes categorías, hacen un negocio, pagan al club de volantes, al club, digamos, local, un X monto, pero después está, ¿qué hacen el resto del año? Y hay formatos de track day, etcétera, que nosotros también tenemos, tenemos competencias de motos. Y es muy importante el automovilismo zonal, siempre lo quiero subrayar. Bueno, sí, en Buenos Aires sí, lo es, en este autódromo, y también el tema del motociclismo, que ahora tenemos el 8 de noviembre, la fecha del cambiado auto argentino de velocidad, y después tenemos diferentes actividades todos los días, y todos los fines de semana. Nos vamos a seguir viendo por lo menos por dos años más, con mi amigo Gustavo Ronquetti, yo por lo menos me quedo más tranquilo. Sí, seguramente, y después de eso a lo mejor también, ¿no? ¿Por qué no? Habrá que buscar alguna cosa nueva. Lo importante es que estamos en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, el Juan y Oscar Galvez, donde nos hemos criado automovilísticamente, pero donde también hemos hecho muchísimos amigos, por el momento, por lo menos hemos puesto un poquito de luz sobre este tema, que tan preocupado nos tiene a todos. Gustavo, te agradezco mucho, vos sabés que en la televisión los tiempos son finitos, y nos vamos a ver en un rato más, seguramente, con lo que será la actual actividad que tengamos acá en el autódromo. Dale, te agradezco poder aclarar lo que está pasando con el autódromo. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más Power Sport. ¡Gracias!